El acuerdo de que las palabras tienen valor, tienen poder y las instituciones deben llamarse para que puedan desarrollar mucho mejor su misión. Pues yo ahí no encuentro ninguna objeción y me parece muy bien que se haya aumentado el presupuesto para el ministerio. Lo que sí como una especie de glosa respetuosa es que en Colombia habiendo tantas manifestaciones culturales, y aquí estamos hablando de las culturas, sería muy bueno que la ministra y el equipo manejen muy bien la distribución de esos recursos y que no se los lleven cuatro o cinco grandes eventos culturales también ellos, muy importantes, pero que se absorben el gran porcentaje de los recursos. Aquí lo que se debe discutir de fondo no es el cambio del nombre, que de por sí ya es importante como lo acabo de mencionar, sino que esto de la economía naranja o la industria creativa sí debe merecer un análisis muy profundo por parte del ministerio. En la última reforma tributaria se desmontaban en el proyecto inicial todos los beneficios de la ley del libro, todos los beneficios de la industria cinematográfica y fueron los ponentes. Termine representante, por favor. Fuimos los ponentes los que los reincorporamos, no con mucho agrado por parte del ministerio de Hacienda, también eso tenemos que decirlo. Y también hay que mencionar que una ley muy importante que se creó, que fue la ley 2069 de 2020, la ley del emprendimiento, fue objeto también de una cantidad de mutilaciones de procesos en marcha, que deberían haber sido respaldados y defendidos por el mismo ministerio de las culturas, las artes y los saberes. Doño, realmente una discusión con tantas implicaciones, con tantos efectos, se mira con un cortoplacismo y con un simplismo que realmente causa un estupor. El salario mínimo es un referente para garantizar la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora. Se han llegado incluso a cuestionar algunos, a cuestionar si ese es un mecanismo eficiente para el mercado laboral, porque es que tenemos que hablar que no todos los que no tengan vinculación formal van a ser beneficiados con esto, porque hay una enorme cantidad de trabajadores que están en la informalidad, que conforman una masa más o menos del 55 al 60% del total de los ocupados en Colombia, que está cercano a los 22, 23 millones de personas. Para esas personas no hay salario mínimo, que eso quede claro, salario mínimo es para los que tienen una vinculación formal. Entonces hay estudios serios, inclusive hay uno hecho por el mismo Banco de la República recientemente, donde analiza realmente si eso es justificado hacerlo anualmente. Hoy las normas que nos rigen implican que hoy, hoy exactamente hoy, es el último plazo que tienen las instituciones, como son los empresarios, los sindicatos y el gobierno, esa comisión tripartita para definir un salario mínimo por un acuerdo, por un consenso entre ellos. De no ser así, que hoy no se dé eso, pues el Estado o el gobierno tendrá hasta el 30 de diciembre para tomar esa decisión, vía decreto. Entonces lo que se juega hoy es la suerte de un mercado laboral, de unas implicaciones macroeconómicas que tendrán que ser tenidas en cuenta, de los efectos en los que a un empresario le va a costar generar empleo, o si seguimos precipitando la gente a la informalidad. Eso se define hoy. Obviamente tenemos un escenario inflacionario desbordado, del 12.53% a noviembre. Creo que las comisiones de conservación se han puesto de acuerdo en una productividad más o menos del 1.25%, algo así, para precipitar que no puede haber un incremento del salario mínimo si vamos a garantizar la capacidad adquisitiva de los trabajadores menor al 14.7%, algo parecido. Entonces no será fácil ponerse de acuerdo porque cada punto que a uno le parezca mínimo tiene unos efectos en la economía muy importantes. pues afecta directamente muchísimos de los empleos del Estado que están expresados en salarios mínimos. Entonces ahí tiene una afectación directa en las cuentas nacionales. Si estamos en un escenario inflacionario, pues para que un trabajador siga ganando lo mismo, pues lo mínimo que hay que subirle es la inflación. Pero se nos olvidan muy poco las causas de la inflación en Colombia. Eso se olvida porque todas se la estamos echando, toda la culpa se la echamos al mundo. No, es que la inflación es por lo de Rusia contra Ucrania. La inflación es porque tenemos muchas dificultades producto de la pandemia logísticas en los puertos. Muchos de los costos inflacionarios están reflejados con las devaluaciones del peso colombiano frente al dólar que el Congreso de la República de Colombia decidió en una forma, yo diría que audaz, echarle la culpa de la devaluación 100% a causas externas. No tenemos ninguna causa interna que haya precipitado estas devaluaciones galopando. Bueno, entonces se nos olvidan que hay una cantidad de causas internas y una de ellas fueron los paros, los bloqueos. Cerrar a Buenaventura 45 días, que se hubieran muerto más de 15 millones de aves por falta de alimento y tantos miles de cerdos y de peces, etcétera, etcétera. Eso no se olvida, por eso la inflación de alimentos está aportando el 26%, la de los huevos el 30%. Eso es increíble, pero aquí la gente no sabe de dónde salió eso. Entonces los que salieron a defender al Estado son los que tienen a estos más débiles, más pobres, consumiendo menos porque los ingresos, aunque el año pasado el crecimiento del salario mínimo fue del 10.7%, el más alto en 50 años, eso se lo devoró no solamente la inflación, sino que se lo devoró los efectos del paro. Entonces los efectos para el Estado son enormes, pero más que para el Estado es para la economía, porque el mejor antídoto para luchar contra la pobreza, contra la desigualdad, es un empleo. Y si no tenemos incentivos para generar empleo, si un empresario o un emprendedor se pone a calcular cuánto me cuesta a mí generar un empleo directo en Colombia, y llega a una conclusión de que no va a ser capaz, que su proyecto no da para eso, o que las empresas no tengan posibilidades de expandir su producción, entonces tenemos una especie de parálisis generacional de empleo, lo que aumenta la informalidad, aumenta la informalidad con unas situaciones económicas finales no deseadas. Entonces, esos cálculos, doctor Londoño, tienen que ser mirando todas las consecuencias, todas las consecuencias. Claro que nosotros tenemos funcionarios que no miden las consecuencias, sino que les gusta es la galería, el populismo, y quieren y hablan de unos aumentos absolutamente desmesurados. ¿Cuáles son los aumentos? Las centrales obreras han hablado de un 20%, el Estado ha hablado de que la inflación ha sido del 12.53%, más 1.24% de productividad, estamos hablando de 14 y algo. 13.7. 14.7. Entonces, algunos discuten, doctor Londoño, que la productividad de 1.24% es cicatera. Hablan que la productividad podría ir entre el 1.5% y el 3%, lo que nos ubicaría cerca del 15%. Esa es como la regla técnica. Lo que del 15% para arriba suba como porcentaje es lo que hay que calcular muy bien, muy bien entre qué es lo mejor para el país, cuáles son los efectos. Mire, por ejemplo, ¿cuáles son los efectos del salario mínimo en el campo colombiano? Bueno, pues la informalidad, seguirá siendo informal. ¿Cuáles son los efectos en las actividades más primarias del mercado laboral? Pues que ya no van a contratar más meseros, ni van a contratar más mensajeros, ni van a contratar más empleadas domésticas. ¿Y eso qué es lo que genera? Pues pobreza y miseria. Entonces, yo diría que hoy, como están las cifras, y si es que hoy hay un acuerdo, pues deberá estar, no sé, doctor Londoño, pues mínimo el 14%. Mínimo, para ponerlo pues con una productividad de 1.5%, más o menos. Y ya el máximo, pues no sé qué tanto nos acerquemos al 20%, que no lo creería. O sea que podría estar entre un 14 y un 16%, supone uno, que será lo que va finalmente a cortarse. Es lo que cree, pues, la galería. Nosotros no podemos conocer las intimidades allá de los estudios macroeconómicos. Lo que sí sé es que el Ministerio de Hacienda está siendo llamado para que, además del salario mínimo que se llegue a cortar, hay que tomar otro tipo de medidas, como, por ejemplo, calcular la tasa para el crecimiento de la tasa de usura. Esto me vale la oportunidad para decirle que yo presenté un proyecto de ley hace dos años, donde decía que la tasa de usura no debería ser 1.5 veces la tasa corriente que fija la superintendencia financiera, sino que bajaba ese por ciento a 1.3%. O sea, bajar la tasa de usura porque realmente ese porcentaje adicional a la tasa de interés corriente es un 50% más. 1.5 veces la tasa corriente es un 50% más. Y de esa tasa de usura, pues, obviamente dependen los costos del consumo, los costos de las tarjetas de crédito, los costos de las empresas o de los bancos de microcréditos, etc. Y eso tiene unos efectos muy grandes en la economía popular, si se puede llamar así. También están diciendo que hay algunos productos, bienes y servicios que serían opuestos de algún grado de intervención por parte del Estado para, digamos, sacarlos del mercado desde el punto de vista que no queden con una libertad de precios, sino que tengan que deflactarlos. Es decir, no pueden crecer más de ciertos porcentajes. Ejemplo, la energía eléctrica, que hay una tarea del gobierno ahí en esa materia, revisando todos los componentes de la tarifa. Y algunos otros productos. ¿Para qué? Para que el aumento del salario mínimo no se lo coma entonces la inflación en los primeros meses del año.